La unidad de diálisis es una unidad especializada donde los pacientes que padecen insuficiencia renal crónica reciben tratamiento sustitutivo a través de máquinas que hacen una función de riñón artificial. En el Hospital de Torrejón estamos atendiendo a 43 pacientes en el programa de hemodiálisis y hay 3 a 6 pacientes que están iniciando ahora el programa de diálisis peritoneal. Los pacientes que son tratados en esta unidad son aquellos cuya función renal es terminal, cuyos riñones ya no funcionan en absoluto y necesitan un tratamiento sustitutivo que puede ser hemodiálisis, diálisis peritoneal o cuando hay donante un trasplante. La hemodiálisis es un tratamiento por el cual el paciente tiene que venir 3 días a la semana al hospital y cada vez estar enchufado a la máquina de diálisis durante al menos 4 horas. Es un tratamiento que se hace pesado y difícilmente compatible con la vida normal y laboral de las personas. Alternativamente, el tratamiento con diálisis peritoneal permite, después de un breve entrenamiento, que el paciente haga el tratamiento en su casa, generalmente por la noche, con lo cual interfiere muchísimo menos en su vida cotidiana.